Nos vamos a botar aquí, o sea, uno la pierna derecha y otro la pierna izquierda, ¿vale? Nos vamos a dividir en dos equipos, cada equipo defenderá uno por treinta, y los equipos van a meter, el máximo, uno que lo dejó, y el otro por treinta. Si estamos en pares, uno se va a colocar a hacer por treinta, ¿vale? Y ya está aquí abajo. Cada vez que este equipo meta y consigue un punto, deberá de superar la prueba. Los dos equipos, ¿vale? Un equipo mete, los dos, todos van a hacer la prueba. Desde la primera parte, un equipo viene aquí, y el otro, desde el que se mete, todos los miembros del grupo, deberán llevar los tres lobos, y meterlos dentro del árbol, ¿vale? Los tres lobos aquí. No vale llevar mi pared, yo no puedo llevar el lobo con mi pared aquí, y llevarlo aquí. Tenemos que interactuar todos, ¿vale? No vale valerlo a las piernas, solo para los manos, ¿vale? Porque si un equipo, por ejemplo, en la arena, el equipo rojo viene a coja, y luego llega el equipo sin peto, y consigue hacer esta prueba, vamos juntos para cada equipo, ¿vale? ¿Este lado? ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Aplausos No, pero esa pareja está muy compensada. Está bien. Saluda. Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Há? ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. y el equipo secreto se va se va vosotros nuestra portería es esta tenéis que marcar aquí y allí pero como se marca, los médicos de el vipi, si, si, tenéis que tocar no, no, no no, 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 no y el equipo secreto no, 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 no 1, 2, 3, 1. Un abrazo. Muy buenamente. Relieve. ¡Sí, mira, mira! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡70, 30! ¡Alea! ¡Capítulo de Geniaca! ¡Groquilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!